qué onda mi gente cómo están muy bien hoy con un vídeo en cual vamos a hablar sobre el nuevo sistema de casillas lo que me llevo aproximadamente más de una semana usándolo y le voy a contar mi experiencia primeramente quiero hablar que lo que es el sistema de casillas en este caso pueden observar acá tengo todas las teclas descubiertas en el caso que hay gente que todavía hace clic con este caso con el mouse o juega en dispositivos móviles le ayuda mucho porque es tiene un tiempo de respuesta mucho mayor en el caso de pc también pero ante todo para lo que son de pc esto se activa en ajuste de juego combate y esta opción dice es pasión de casi habilidad con esto lo pone acá como en beta desactivado así suena jugar mucho pero yo totalmente ya me pasé el nuevo sistema lo cual es así y así así se de todas las habilidades ok con respecto a la configuración que estoy utilizando lo tengo en sistemas y lo configura acá ya sale la nueva opción si me fue muy fácil adaptarme porque solamente tuve que adaptar las teclas de arriba porque la voz y diciendo en este caso el buff en el 1 concha explosiva en el 2 patada en el 3 llevo el fecha en el 4 el fecha de usuario en 5 el cegar en el 6 en mi caso la tecla que usaba para cambiar las acá era la q en este caso puse la por el veneno disparo rápido en la e concha arrasadora en la zeta aula en la c en la b pequeña y invisible en la venta ok la verdad que me hace muy fácil así tenemos que en este caso tú puedes configurarlo a tu opción esto sería la configuración acá ha quedado se configura recomiendo este nuevo sistema la verdad que sí porque yo recomiendo porque cuando tú haces scroll en este caso no tengo la tecla activada pero se me configuró sueles perder mucho tiempo o sea hacer esto en este caso no tengo la tecla configurada lo hago por hacia con otra tecla hacer esto te hace perder mucho tiempo los combos como pueden ser en el caso de la arquera a ponerlo acá con el caso de la arquera el combo de lluvia de flecha cuando se reseteaba al menos mi configuración que la tengo no solía sacarle mucho provecho porque yo hacía scroll y no me da cuenta que se había reiniciado ahora en el caso de el nuevo sistema habilidades yo puedo tirar un combo tiro lluvia de flecha y tengo acceso mucho más rápido lo cual yo sí recomiendo este sistema pues y es muy fácil adaptarse va a mejorar mucho tu habilidad en pvp tu tiempo de respuesta y lo mejor de todo es que es muy fácil de adaptarse pues sobre los combos en el caso acá quiero buscar algo hay tiempo consigo por aquí en el caso de los combos como explique mira en los ajustes ahora es mucho más fácil porque me puedo buscar más fácil puedo dar patada y ahí se activa o sea es muy fácil pues adaptarse este sistema se me hace a menos muy cómoda de mi configuración y gracias a ello pude yo siento menos que mejore mucho mi sistema de respuesta pues para lo que me dice que está en el sistema anterior yo 100% les recomiendo que se pase este sistema porque primero van a mejorar su tiempo de respuesta su tiempo de conveo y lo mejor de todo es que no dependen de un scroll al hacer un scroll pierden tiempo el tiempo de respuesta suele ser un poco más lento en este caso este nuevo juego de tanje fps más que todo es de meter los combos bien y tener un personaje fuerte por ser nada si tiene un mega sor obviamente va a meter un skill y no va a necesitar hacer más nada pero en el caso que te consigas pj de tu nivel tu altura tener una buena combinación de combo va a marcar la diferencia en el pv4 bueno chicos eso ha sido más que todo mi experiencia usando este nuevo sistema lo cual lo veo bastante bien espero que le guste este vídeo cualquier comentario no duda en comentar hago directo en twitch en la descripción y nos vemos pronto bye bye